Buenas tardes, buenas tardes. Queridos amigos, queridos amigos, buenas tardes a todos. Todos, siéntense los que puedan y los que no, aunque no estén sentados, guarden silencio. Entonces, hoy les recibo en esta casa, que es la sede de la Fundación Diario Madrid, a la que nuestro querido amigo Carlos Humanes apreciaba muchísimo. Y hoy mi papel es muy breve, es solo el de darle la bienvenida. Pero esta bienvenida no puede pasar sin decir la satisfacción por la cantidad de gente que hay aquí, porque se ha vendido todo el papel, porque hemos cubierto todas las expectativas. En un día malo, en un día de Navidad, siete de la tarde, con un tráfico infernal del que doy fe. Entonces, lo primero, muchísimas gracias y una alegría tremenda de tenerles a todos aquí. Hoy les abro con tres gorras. Una, la de director y vicepresidente de la Fundación Diario Madrid, que acoge este acto. La segunda gorra es la de miembro del Consejo Director de la Asociación de Periodistas Europeos, que es donde he tenido el mayor contacto con Carlos Humanes. Y la tercera gorra, y la más importante, es la de mi amistad con Carlos. Después de esta bienvenida, ya saben ustedes que esta casa recoge lo que fue el diario Madrid, recoge sobre todo su espíritu, recoge la independencia, el pluralismo, el respeto, que fueron actitudes que Carlos Humanes llevó hasta el extremo. Y por eso le estamos tan agradecidos todos los que estamos aquí. Como de Carlos van a hablar otras personas, otros grandes amigos que están hoy aquí, y otros muchos que les gustaría hablar porque sé de cuál era su cariño y su afecto por la figura de Carlos, pero yo creo que con esto termino. Estamos en una casa que se honra de tener aquí el recuerdo, la memoria de Carlos. Y nada más. Creo que no he pasado mis tres minutos, pero le doy la palabra a Miguel Ángel Aguilar, vicepresidente también de esta casa, que también tiene la gorra de secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, y desde luego también la amistad con Carlos. Así que muchísimas gracias a todos. Es una satisfacción, es un homenaje, el mejor homenaje, este homenaje civil que le vamos a hacer, este homenaje civil y este homenaje de la amistad que le vamos a hacer a Carlos. Entonces, le dejo la palabra a Miguel Ángel Aguilar y poco a poco irán interviniendo en intervenciones breves para no cansarles el resto de las personas que están puestos en los carteles. Así que muchas gracias a todos, bienvenidos y espero que hagamos un acto que no es de tristeza, que es de sabiduría, que es de reconocimiento a la figura de Carlos Humanes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hay una nómina muy larga, son diez intervenciones y todos vamos a ser muy breves. Nos gustaría, sin embargo, poder expresarnos con más extensión, pero lo haremos luego tomando una copa. Carlos, ¿por qué tanta gente con Carlos? Primero, amigos, solo las Fuerzas Armadas y la Iglesia sabe despedir a la gente. Tiene una liturgia para despedirse de la gente. Y sin liturgia no tenemos nada que hacer, estamos completamente perdidos. Por eso, es muy difícil, pero tenemos que ir instaurando una liturgia civil. Esta ha sido una convocatoria magnífica, de la que estamos todos muy orgullosos. Carlos se merecía esto. Y aquí paso la vista, veo gente de extraordinaria relevancia, todos. Y lo que no veo es ningún indeseable. Aquí nadie ha venido al reparto, aquí no hay nada que repartir. Esto está movido estrictamente por la amistad, por el cariño. Y es la comprobación de cómo Carlos os quería a todos vosotros. Y es también la comprobación de un comportamiento permanente de Carlos que nunca, en medio de tantos envilecimientos, de tantos encanallamientos, Carlos no practicó, no se afilió a ninguna de esas cofradías. Estuvo en la honradez, estuvo en el cultivo de la amistad, estuvo en el periodismo de verdad, el que no se convierte en mercenario de nadie. Y además lo hizo también desde responsabilidades como pequeño empresario que fue y que ha dejado, digamos, una estela de buena gente en las redacciones de los periódicos que él ideó y que él mantuvo. Recuerdo en particular El Economista y recuerdo mis columnas. No me gusta cuando se habla de alguien que no está empezar a agarrarse al ausente, pero estoy tan entregazado con él que no puedo dejar de hacerlo. Las columnas en El Economista, los telegramas en El Boletín, los artículos conmemorativos de cada cumpleaños, la Gaceta del Norte, la Gaceta del Norte, Carlos, director de la Gaceta del Norte, en momentos muy difíciles en el País Vasco. Y recuerdo, por ejemplo, su interés inmenso en uno de esos momentos, pues, de diente de sierra que ha tenido mi trayectoria profesional, se empeñó en que fuera y lo consiguió en el viaje a China de Felipe González en el año 85. Había que pagar el billete, aunque era un avión del Ejército del Aire, había que pagarlo, y si no, no se podía subir al avión. Y se hacía tarde, se hacía de noche, y al día siguiente, por la mañana, a primera hora, había que estar en Barajas. Y apareció un Volvo con un chofer y un sobre procedente de la Gaceta en billetes usados no correlativos, y con eso pude pagar el billete y entrar y acudir a ese viaje del que tengo un recuerdo extraordinario y unas crónicas publicadas en la Gaceta. Después, años de colaboración en aquel programa que a él le divertía tanto, de Entre Hoy y Mañana, en Telecinco, un programa que nosotros llamábamos Entre Mañana y Pasado, porque se emitía, nunca se sabía a qué hora, pero siempre a deshora, y que realmente tenía una fidelidad de audiencia enorme entre bomberos, médicos de guardia, bohemios incorregibles, etc. Y que nos permitía decir cosas insólitas, porque teníamos la garantía de que prácticamente no lo veía nadie, y desde luego nadie de la empresa responsable. Y por eso, un día descubrimos, nos dijo Mariñas, oye, por favor, dejad ya de hablar de estos de las Torres Sico, porque es que son accionistas, es que tienen el 15% de estas, en fin, y me vais a crear un problema, no vas a tener que volver a repetirnoslo, Javier de la Rosa, nada, nunca más. Y pasamos a otro capítulo, hablábamos de Violi, hablábamos de J.P. Morgan, yo le decía invariablemente, don Carlos, suba al estrado. Y entonces, él traía, cuando el tema este de Javier de la Rosa había comprado un tío vivo pequeñito, de latón, chiquitín, y lo ponía encima de la mesa. Y hablábamos del tío vivo del TV Gardens, y esto es lo que molestó. Entonces, él disfrutaba mucho esas intervenciones que eran breves, pero que eran contundentes. Y así, en estos sitios que ha mencionado José Vicente, así, en la Asociación de Periodistas Europeos, de cuyo consejo director formaba parte, así, en tantos seminarios, en tantos viajes a distintos lugares donde Carlos venía. Así, también, en La Habana, con aquellos seminarios que organizamos, Cuba y la Unión Europea, en fin, porque una de sus pasiones era la pasión cubana. Pasión habano, se llama una cosa de los habanos, estos que nos fumamos. Carlos ha sido un periodista que nos ha marcado por la limpieza de su trayectoria y por la inteligencia de sus análisis. Era buenísimo escribiendo, pero era buenísimo en la explicación oral. Terminaba una comida, se venía a mi despacho y me lanzaba una teoría. Una de las últimas que me lanzó, y creo que ha sido el último artículo que se ha publicado de Carlos, era la transustanciación de la deuda. Un artículo precioso que se publicó en el periódico Ahora, que recibirán ustedes al salir de aquí. ¿Y qué decía? Pues ese misterio maravilloso de cómo la deuda privada se había convertido en deuda pública. ¿Y qué consecuencias había tenido todo eso para todos y cada uno de nosotros? Bien, decirles a todos ustedes que han venido aquí movidos por el afecto a Carlos porque, amigos, aquí no hay nada que repartir, no hay nada que esperar. Están ustedes todos, estamos aquí todos porque queríamos a Carlos y le queríamos porque él era una persona que nos quería y nos lo había demostrado a todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Y paso a dar la palabra, no quiero que sigan mi ejemplo, porque son diez que intenten ser concisos, no como yo. En primer lugar, a Manuel Pizarro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, querido Miguel. Muchas gracias por permitirme estar esta tarde aquí con todos los muchos amigos de Carlos para recordarlos. Gracias a los que nos alojan, José Vicente, viejo amigo, a Miguel Ángel. Estamos muchos viejos amigos. Tengo la sensación de que, como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, pero Carlos seguiría siendo el mismo que fue siempre esta misma tarde. Voy a hacer casi de notario, que es lo que soy después de muchos giros por la vía, y dejar constancia de lo que ha sido Carlos para mí y para mucha gente. Primero, decir que hay un dicho alemán que dice que los muertos cuando se van no se llevan nada en el bolso. Y yo tengo la sensación, cuando se van personas como Carlos, que se llevan una parte de nuestra vida con ellos, se llevan una parte importante. La parte de vida que se lleva mía, pues esa Carlos lo conocí en el año 84-85. Yo estaba de abogado del Estado llevando el caso Rumasa y él estaba por allí echando una mano. Y desde entonces no me falló nunca. Es muy difícil decir, después de tanto tiempo, que una persona no te falló nunca. Y desde entonces la deuda se ha ido incrementando. Siempre me ayudaba él. Siempre me ayudaba él. Nos vimos en mi paso por la bolsa, donde cuando llegué yo no conocía nada. Era una persona que venía de funcionar en la bolsa y él había estado allí bajo las órdenes de Marcelino Poe. He visto gente de la bolsa por aquí. Y ahora lo recordaba con Miguel. Y lo recordé el último día que estuve con Carlos. Él era la persona que te ayudaba, que te decía, Manolo, ten cuidado, allí parece que no hay nadie. Parecía casi el hombre que mató a Liberti Balas, pero detrás de aquella cortina hay alguien con un rifle. Ten cuidado con él porque ya tenías cuidado. Oye, y allí detrás, aunque parece que no sé qué, alguien te puede tirar. Eso lo fue haciendo conmigo durante toda su vida. Primero en la bolsa, después en las cajas. Él también venía de las cajas y era también otro paisanaje distinto. Y también tuve la suerte de contar con su ayuda. Como presidente de Endesa posteriormente, pues no puedo ni contar lo que me ayudó en la OPA con percepciones, con sensaciones, con impresiones y con análisis absolutamente, sobre todo. Y puedo decir que Carlos fue amigo leal, amigo sincero y amigo que no falló absolutamente nunca. Ese es el recuerdo que quiero dejar y el testimonio que quiero dejar. Sí que quiero añadir dos o tres cositas más, muy breves, para no cansarles. Primero que tengo la sensación de que, en palabras de don Fabricio, el príncipe de Salina, en una época donde desaparecen los gatopardos y los leones, en una época de chacales y de hienas, alguien como Carlos ya iba teniendo poco que hacer, aunque lo hacía mucho por su valentía y por su fiereza. Y en esta relación que tiene con Cuba especial, yo creo que lo definiría muy bien las palabras que Martí dedica, nada menos que Aragón, alguien fiero, franco, fiel, sin saña. Esas fueron las divisas y las características de Carlos. Amigo insobornable y amigo leal por todo. Cuando, en fin, el tiempo es breve, como decía Cervantes, las ansias crecen y, sobre todo, pues, en fin, las ilusiones van menguando, nos deja un poco más solos nuestro amigo Carlos. Este Carlos, con quien tanto queríamos, parapraseando al poeta, pues es una persona que lo vamos a echar muchísimo de menos. Si tibé, terra leves, como dirían también los romanos. Muchas gracias a todos. Tiene ahora la palabra Fernando González Urbaneja. Muy buenas tardes. En primer lugar, Miguel Ángel José Vicente, felicitaros por convocarnos. Yo echaba en falta un acto porque Carlos era una rara avis y merecía la pena que nos reuniéramos. Yo conocía a Carlos antes que Manolo y tengo todavía la imagen del día que llegó a la redacción del país. Yo había querido fichar a Petra Mateos para hacer la bolsa en el país porque era una época en que la bolsa se hacía rara en los periódicos y queríamos hacerlo distinto. Petra casi me dice que sí, pero estaba preparando la oposición a cátedra y al final me dijo que no. Pero me dijo, dice, hay un chico aquí joven que igual te gusta. Yo he contratado bastante gente en mi vida, el otro día que repasaba, y me parece que he contratado como doscientas y pico personas, muchas de ellas muy jóvenes empezando. Algunas veces me he equivocado de forma flagrante. Pero Carlos, el primer día que vino allí a Miguel Yuste, con la pinta esa de madrileño que no sabes muy bien si es un enterado o un enteradillo, porque Carlos sabía muchas cosas, más de las que aparentaba, pero las administraba con mucha prudencia. Y hablamos muy poco, le dije, mira, siéntate en esa máquina, recuerdo la imagen, yo creo que era otoño, pero bueno, y hazme la crónica de esta mañana que ha pasado en la bolsa a ver qué pasa. Y la hizo y estaba bien y la publicamos y así empezamos. Él estaba en las cajas con Marcelino Poe, como recordabais, le hacía muchas veces el comentario a Marcelino, que luego mandaba a todas las cajas, y tenía un sueldecillo apañado, porque claro, en las cajas se pagaban 18 pagas, en el periodismo, aunque el país no pagaba mal, pues se pagaba menos. Claro, yo no le podía ofrecer demasiado y le dije, mira, vamos a hacer una cosa rara, que es la primera vez que se hizo en el país, tú por las mañanas sigue en las cajas estos próximos meses y vente por las tardes al periódico y te pagamos un sueldo de redactor pelado. Pacté con Cebrián que cuando viéramos que funcionaba, le pagábamos el sueldo decente que le correspondía y a cambio él dejaba las cajas. Luego a Cebrián se le olvidó y tuvimos alguna diferencia con este tema y Carlos empezó a ser periodista sin haberse imaginado que podía ser periodista. A mí me llamaba la atención entonces, tenía 23 años él, yo tenía 28, la rapidez con que Carlos entró en la vorágine del periodismo con mucha más profesionalidad y con mucho más sentido que el que muchos otros que le han dedicado muchos años y han aprendido poco. Lo que decía Manolo tenías mucha razón. Carlos veía lo que los demás no veíamos y percibía cosas que parecían raras, pero que tenía ese, no sé, esa intuición del tío que está pegado a tierra y que descubre las cosas con mucha agudeza. Le volví a pedir que trabajara conmigo en el Grupo 16. Hicimos un contrato raro, yo creo que es el contrato más raro que he hecho con la gente en mi vida, porque le pusimos una retribución determinada y luego le pusimos un canon que pagábamos a Daroga. Él quería un tope en Daroga que, bueno, ya hicimos un apaño. Eran otros tiempos, ahora no hubiera sido posible. Pero con Carlos siempre había un punto de originalidad y un punto de frescura. Durante bastante tiempo nos dábamos las buenas noches todas las noches que mi mujer en algún momento me dijo oye, hablas más con este que con tus hijos. Y no le faltaba razón porque despachábamos a última hora de la tarde y nos contábamos las cosas. Y Carlos siempre tenía una aproximación a los temas original. Yo luego he tenido menos trato con él, pero siempre hemos tenido esa relación del principio. Era una persona singular, un gran periodista que nunca pensó serlo, que se hizo en el oficio, y un tío valiente y un tío leal, como decía Manolo. Amigos, como Carlos, merece la pena. Y hoy encontrar tanta gente aquí yo creo que es como una satisfacción. Yo me voy muy satisfecho y dándole gracias a Carlos por las muchas cosas que muchos disfrutamos con él. Gracias. Y ahora va a tomar la palabra desde el lugar que ocupa Blas Calzada. Buenas tardes. Perdonen ustedes que no me voy a levantar, pero me es muy difícil estar en un estrado. Yo he conocido a Carlos Humanes desde la Bolsa ya. Ya era periodista. Ya sabía hacer los comentarios de Bolsa incluso cuando no pasaba nada en la Bolsa, que eso es dificilísimo. Y, sin embargo, él hacía una cosa que se leía. Eso fue una primera, una cosa que me sorprendió porque yo no era incapaz de hacer algo que tuviese interés cuando la Bolsa no lo tenía, que pasa muchos días. Nos ayudó muchísimo en la creación de la revista de Bolsa. Y desde entonces la relación con él fue bastante estrecha, o muy estrecha, por decirlo de alguna forma. Es un periodista que hizo las cosas peldaño, peldaño, yo creo que es una cosa que hay que decir, que hizo de todo lo que puede hacer un periodista, desde ser redactor de un día de Bolsa, que parece que es una cosa que es muy sencilla, pero intenten, ustedes verán. Y dice, hasta llevar la empresa y ser pionero en sitios donde la prensa no funciona. Y dice, todo eso hizo él. Y lo hizo con una bonomía que todos conocemos. Me hizo ser amigo suyo. Yo no lo era entonces, pero me hizo ser amigo suyo. Y dice, y acabamos, bueno, cuando yo acabé en la Bolsa, cuando yo dejé de la Bolsa, él continuó ayudando a las labores que hacía de todo. Era la máquina de la empresa, de la revista de la Bolsa. Era como si fuera la linotipia, porque también hacía eso. Hacía todas las cosas que puede hacer un periodista. Lo que no sé si hizo alguna vez fue repartir periódicos, pero seguramente todo lo demás sí que lo hizo. Y dice, y lo hizo bien. Y a nosotros nos ayudó muchísimo. Y además nos confortó muchísimo. Y nos ayudó mucho. Y nos distinguió con su amistad. Y por lo tanto, yo lo que tengo ahora mismo es mucha pena de que no esté con nosotros. Y no puedo decir más. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. Buenas noches. Ante todo, nada tengo que añadir a todo lo que ya se ha dicho, muy bien dicho, con lo que estoy plenamente de acuerdo. Hoy, en la Asociación de Periodistas Europeos, hemos tenido una reunión del Consejo Directivo y de la Asamblea General, del Consejo Directivo, del cual Carlos era miembro. y la verdad que ha sido una reunión muy distinta de la que tradicionalmente celebramos por estas fechas en la asociación. La ausencia de Carlos se hacía notar continuamente, se manifestó después a lo largo de la comida y a pesar de que dijimos que no era momento de llorar, a Carlos había que recordarlo como era, con alegría, que no era momento de llorar, pero Carlos estuvo en toda la comida presente en las conversaciones. Yo tenía también algunas experiencias personales con Carlos, no tantas quizás como las que aquí ya se han contado. Recuerdo que, bueno, tuvimos una circunstancia que es que él fue mi director en el boletín y él es economista y yo fui director suyo en Televisión Española. Recuerdo muy bien que me llamó un día para explicarme que iba a fundar el boletín, un periódico expertino, dedicado fundamentalmente a economía y finanzas y que tenía interés en que yo escribiese una columna diaria o media diaria será mucho. Le dije además, digo, mira, llevo varios años encerrado aquí en despachos, creo que se me ha olvidado escribir, creo que no he hecho más que dictar cartas, no he escrito yo ni una siquiera, así que yo creo que no estoy ahora mismo en condiciones. Dice, pero tú cuando eras niño ¿sabías montar mi bicicleta? Digo, sí, sí, por supuesto, sí. Dice, ¿todavía sabrías montar ahora mismo? Digo, supongo que sí, aunque hace mucho que no lo hago. Pues escribir es lo mismo. Si se escribe, eso es como montar en bicicleta. Y desde entonces, pues he escrito ya cientos de columnas en el boletín, siempre con una relación muy estrecha, muy personal con Carlos, en la cual yo siempre admiré primero la liberalidad con que te dirigía dirigía y te orientaba. Nunca, nunca me hizo la mínima objeción a ninguno de los trabajos que publiqué en el economista y en el boletín y desde luego yo siempre aprendí mucho con él. De vez en cuando, fuera incluso de la relación con el boletín o con el economista, hablábamos, le preguntaba cosas sobre diferentes cuestiones y siempre Carlos tenía esa respuesta ágil y acertada que te dejaba pensando muy profundamente. La última vez que le he visto Miguel Ángel y yo quedamos con él para comer fue hace unos meses, sabíamos que ya estaba muy mal, que estaba en fin, en una situación ya muy difícil, pero acudió al restaurante, acudió a la comida, todavía llevando en ese momento la bolsa para el oxígeno y la verdad que según le vimos Miguel Ángel y yo nos cruzamos así una mirada porque casi nos costó reconocerlo físicamente, pero cuando se sentó y empezó a hablar descubrimos que era Carlos, que era el mismo Carlos, afectuoso, comunicativo, inteligente, culto, que hablaba de todo, además fue una conversación que tengo que decir que pensábamos nosotros que iba a ser una conversación muy dura, fue una conversación muy agradable, fue una típica conversación de Carlos Humanes. Carlos Humanes nos deja, yo creo, un recuerdo inolvidable a todos, es lo que hoy estamos aquí contemplando y de luego para mí es una alegría enorme, una satisfacción enorme el ver que mis sentimientos hacia Carlos Humanes son compartidos por tantas y tan importantes personas. muchas gracias. Tiene la palabra José Oneto. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, noches. Yo estaba recordando, creo que conocí a Carlos cuando dirigía nada más o menos que la Gaceta del Norte en Bilbao en un momento que eran terriblemente complicados y peligrosos. Luego, le hemos tratado mucho, aquí hay un montón de compañeros desde Ramón Blanco, pasando por Cuco, que teníamos un grupo que todos los viernes, hasta que Carlos empezó a sentirse mal, nos reuníamos en el gourmet del corte inglés a tomar el aperitivo, de allí siempre nos íbamos a un restaurante que generalmente Cuco era el que lo escogía y era una ceremonia a la que asistía religiosamente Carlos y que alegraba con su conversación. Carlos, por otra parte, ha hecho de todo, empezó, yo creo, que prácticamente como empleado de un banco y terminó, pues nada más que nada menos que dirigiendo medios, hizo televisión, hizo radio, hizo, creó productos y sobre todo, bueno, creó un gran cúmulo de amigos que en este momento estamos aquí para despedirle. Decía que Pusinki, probablemente, gran maestro de periodista que fue condenado a muerte cuatro veces, que estuvo en 22 revoluciones y que probablemente es uno de los de los periodistas más preclaros que ha conocido esta hermosa profesión en la que no se envejece inútilmente, decía Pusinki que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Carlos era buen periodista y buena persona. Una gran persona, buena persona, buen periodista, buen compañero, buen amigo, buen amigo de sus amigos, buen emprendedor, buen profesional que siempre defendió la libertad de expresión y sobre todo creo que fue persona, persona que supo crear un grupo de amigos en este momento, en un día tan complicado como este, estamos aquí para despedirle. Muchos de nosotros fuimos testigos de sus últimos días, sufrió mucho y yo en este momento desde aquí quisiera enviarle un abrazo muy fuerte donde esté y decir, Carlos, después de tanto sufrimiento, descansa en paz y ve cómo te homenajeamos. Muchas gracias. Gracias. Y ahora, Miguel Ángel García Juez. No ha venido. Se le pone falta y luego en la copa hablaremos mal de él. Y entonces corre el turno y le corresponde a Consoli Madruga, directora del boletín en representación del diario. Hola, buenas tardes a todos. Hace diez años tuve la suerte de empezar a trabajar para Carlos y en todo este tiempo nunca he dejado de aprender, algo que seguro que comparten el resto de mis compañeros y todos los que han trabajado en el boletín. Fue nuestro maestro, pero de esos que dejan huella. Quienes le conocimos y escuchamos hemos sido testigos de su capacidad para anticipar tendencias y sobre todo de dos elementos demasiado poco abundantes, la lucidez de sus análisis políticos y sociales y el conocimiento que poseía de la esencia del mercado. Por eso, los que pertenecemos a la escuela humanes nos sentimos huérfanos y muy desorientados, aunque afortunadamente entre sus enseñanzas hay muchos consejos que nos ayudarán a entender el presente y el futuro. Ahora nos toca continuar con su legado. El boletín era Carlos, aunque todos los que trabajamos a sus órdenes siempre hemos sentido el proyecto como propio, porque él nos hizo sentirlo así. En las últimas semanas, además, han sido varias las personas las que nos han dicho que cuando abren el boletín siguen viendo a Carlos, que parece que no se ha ido. Y eso es lo que pretendemos los que hacemos este diario, no perder ni su espíritu ni su esencia. Esto es lo que hubiera querido y lo que queremos todos nosotros. El boletín sigue y además con fuerzas renovadas. Sabemos que no es fácil, pero tenemos lo más importante, que es ilusión y ganas. También sabemos que no estamos solos y que seguiréis acompañando al boletín en esta nueva etapa. Hasta siempre, jefe y maestro, no va a ser lo mismo sin ti, pero haremos todo lo que podamos. Muchas gracias. Manel López Torrens. Hola, buenas noches a todos. Un placer veros en este acontecimiento. Somos muchos los que hemos sido primero, hemos considerado a Carlos nuestro maestro profesional y con el tiempo ha acabado siendo nuestro amigo. Y Carlos, ha sido una persona que no ha perdido el contacto con nosotros y todo aquel que ha pasado por su casa lo ha seguido considerando su gente. Y hay un tema que me gustaría destacar del que era su personalidad. Era un tío como estos actores como Humphrey Bogart, Sig Macqueen, James Cagney, que cuando salen, Michael Caine, que salen en escena y aunque no hablen mucho, no gesticulen, llenan la pantalla. Y Carlos era muy era eso. Yo lo estoy recordando en los primeros días que llegué yo al boletín con sus trajes impecables sus camisas con los iniciales, los zapatos de Villa, llegando a la carrera a la hora del cierre. Solía pedir la portada enseguida, miraba los temas rápidamente. Siempre había uno que le interesaba especialmente, supongo que porque tenía que entrar en la radio a continuación. Era increíble como discutía con el redactor el asunto de ultimísima actualidad, le enmendaba la plana de una manera aplastante y se iba en un minuto y medio y se iba pero se le enmendaba de una manera que incluso el que no controlaba el tema comprendía que Carlos tenía toda la razón y yo de becario que no me atrevía ni a dirigirle la palabra digo pero cómo este tío puede estar tan informado de lo último de la audiencia nacional que no sé qué que el suplicatorio de no sé qué pues lo hacía. La personalidad eran esos tiempos pero también yo recuerdo la última vez o de las últimas veces que le vi antes de que le diagnosticaron la enfermedad que me lo encontré en el corte inglés de Serrano con mi mujer en las colas de las cajas de pagar y me quedé mirándole unos segundos antes de saludarlo porque te hace gracia verlo tan fuera de su elemento y es que llamaba la atención muchísimo el tío no porque estuviera dando la nota por nada luego lo comenté con mi mujer es que parece un actor de cine y es verdad era un tío con una personalidad que además no solo en lo físico un tema que envidiaba yo de él cuando explicaba un tema es que era era aplastante yo en circunstancias de la vida muchas veces cuando he discutido con alguien me acordaba de Carlos y digo ojalá pudiera sentenciar como lo hacía él es más alguna vez he repetido alguna frase que hacía él y no me quedaba tan bien yo no sentenciaba sentenciaba a él me da una envidia tremenda algunas enseñanzas que tenemos los alumnos de la Escuela Humanes Carlos era un enamorado de los mercados financieros por supuesto pero los concebía siempre como la manera de que financian a la economía real y nos metió en el ADN pues su odio visceral del que todavía hasta nos reíamos en la escena del boletín todo lo que fuera activos fuera de balance activos híbridos que no tuvieran un subyacente detrás yo me acuerdo más de una vez le escuchamos que nos pegaba la bronca si ensalzábamos demasiado los warrants o algún tipo de activo nosotros apoyamos la bolsa no el casino nos lo decía más de una vez se ha hablado mucho del boletín y del economista que el economista aunque ahora casi todo el mundo tiene la impresión de que es un periódico económico fue un semanario económico que dirigió Carlos desde el año 95 si no recuerdo mal hasta el 2003 tiene más de 100 años es la cabecera económica más antigua con ella Carlos disfrutó a Raudales porque el boletín le permitía dar lo que es el scoop diario el economista le permitía lo que era analizar los temas en profundidad de ahí dimos toda la expansión de las empresas a Latinoamérica nombres nuevos yo me acuerdo el Carlos Slim este que es un pringado que no conoce nadie quién será este que tenemos que escribir en los años 90 Rupert Murdoch en fin me acuerdo en las comidas de reacción pero quiénes son estos tíos los que escribimos que no los conoce nadie pues joder los que no conocía nadie un par de arrancas de genialidad que tuvo el Cuba Económica que yo creo que no puede tener más importancia a día de hoy ser más pertinente esa publicación y otra que no sabe casi nadie en el año 97 el economista abrió una filial tecnológica ahora todo el mundo los grandes del IBEX se les llena la boca con la tecnología y tal Carlos el economista abrió una filial de internet del año 97 y lo primero que hizo fue una gran base de datos de fondos de inversión fue una visión tremenda la pena es que lo hizo con unos socios que no terminaron de salir bien y la empresa en enero del 98 finalizó cuando tres meses después con el estallido punto com todas las empresas de telecomunicaciones compraban los portales al kilo yo le decía muchas veces a Carlos Carlos no te has hecho multimillonario por tres meses porque si llegas a aguantar el portal que llegaba a tener el mercado de fondos de inversión en tiempo real tres meses después te lo habrían comprado por una millonada cuando hablábamos de que Carlos quería apoyar los mercados pues él en contra odiaba no odiaba pero estaba siempre enfrentado contra todo aquello que le era a pelotazo a gente que quisiera llevárselo crudo fueron famosos sus enfrentamientos han dado un par de nombres antes no sé yo quién los dé pero bueno por ejemplo la telefónica aquella que retiró el dividendo pues esos eran temas que le encorajinaban mucho y recuerdo cuando empezó ya la pasada década empezó un tema que define mucho a Carlos empezó a trabajar en televisión española en el canal internacional el 24 horas hacía un programa sobre Latinoamérica hacía boletinos horarios y me acuerdo que me llamaban muchas tardes a preguntar datos y al poco tiempo empiezan a llamarme redactores de televisión española oye te llamo de parte de Carlos que me ha dicho que puedo preguntarte tal tema entonces yo le daba la información que veía que minutos después se repetía exactamente igual en televisión española eso era Carlos lo lógico era que si estás en televisión española intentes que televisión española toda su organización trabaje para ti no, no él fue a televisión española y puso su organización el boletín del economista a favor de televisión española la década pasada yo creo que Carlos ya empezó a estar cansado le empezó a pesar un poco sobre los hombros toda la responsabilidad empresarial y yo creo que quizá le faltó siempre pues un consejero delegado un director general que lo hubiera acompañado en el terreno empresarial y el haberse dedicado solo al mundo periodístico que es el que disfrutaba ¿no? en fin en cualquier caso pues de las pocas cosas de las que me enorgullezco en esta vida es que cuando le dejé no perdí nunca el contacto con él y nada pues recuperando un poco el símil de los actores como periodista de Carlos quizá no fue el más alto no fue el más guapo pero fue el mejor ahora entra un audio de Aurelio Pedroso tantos años nuestro hombre en La Habana muy buenas noches Madrid desde La Habana Carlos le tomó un afecto especial a Cuba y sus gentes disfrutaba escucharle aún más si eran tertulias de amigos con diferentes puntos de vista acerca de la realidad y perspectivas de la isla de cara al futuro allí se polemizaba hasta se discutía acaloradamente como lo hacen los cubanos con esas palabrotas que espantan a los perros muy heterogéneo el grupo desde un viceministro hasta un veterano de dos guerras en el África él permanecía callado atento a cada expresión y ya luego a solas me decía este está equivocado aquel sabe por donde va este lo tiene clarísimo el otro no se acaba de enterar y cosas muy de su estilo tan peculiar Carlos cifró muchas esperanzas personales y profesionales en esta tierra de las que fui testigo excepcional su compañera sentimental en aquel entonces Maite Maite Villegas no estaba equivocada cada vez que me confesaba la otra novia de Carlos es La Habana y ahora Miguel Buenas tardes en nombre de la familia daros las gracias por estar esta tarde con nosotros a vosotros los que estáis aquí y a los que no han pedido no han podido venir por imperativo geográfico como Aurelio por ejemplo y sobre todo agradeceros las muestras de cariño y de apoyo de estos días que si bien no eliminan el dolor pero si tienen un efecto balsámico y para muestras de cariño os recomiendo a los que no lo habéis hecho ya que veáis la página web de la asociación de periodistas europeos apeuropeos.org y el boletín.com porque hay material abundante sobre Carlos y entrañable la verdad es que llevo yo un consumo de clines con esto grande, grande en fin Carlos como se dice en varios de estos homenajes escritos a Carlos Humanes le apasionaba la política y se puede decir que tenía conciencia política desde muy pequeñito una de las anécdotas familiares que más comentamos y hace poco lo hablábamos los hermanos era que cuando Carlos tenía ocho o nueve años con esto de los reyes magos que los tenemos aquí a la vuelta de la esquina él decía hombre los padres no pero yo creía que era la alcaldía Carlos era muy coqueto muy coqueto le encantaban la ropa como ha dicho Manel los zapatos los zapatos eran su delirio cuando mi hermano Javier y yo teníamos ocho y cinco años más o menos Carlos tenía dieciséis y diecisiete nos enseñó a limpiarle los zapatos pero con un grado de exigencia y profesionalidad digna de encomio le dejábamos los zapatos que no se reflejaba en ellos eso sí nos daba buen dinerito por la tarea fue mi primer trabajo remunerado entonces eso era los fines de semana y él salía por ahí con sus zapatos limpios y yo le preguntaba a mi abuela abuela ¿a dónde va Carlos? y decía a contar los frailes a ver si falta alguno y yo me quedaba así y digo ¿a qué ir a Carlos a contar los frailes con los zapatos tan limpios? y sobre todo algo que me acongojaba un poco digo ¿y si falta algún fraile? ¿qué pasa? bueno Carlos y con esto a cabo daba titulares hasta sin querer y así lo hizo hasta el último día porque nos dejó el 13 de noviembre por un maldito cáncer de páncreas y el 13 de noviembre es el día internacional del cáncer de páncreas muchas gracias aplausos y cierran el turno de intervenciones Irene Israel y Sofía sobrinos de Carlos hola buenas noches a todos culto exquisito elegante tradicional navideño viajero generoso amante de la buena conversación madrileño chulo impecable maestro único son solo unos pocos adjetivos para describir a una gran persona a mi tío Carlos a mediados de octubre le llamé para decirle que me había sacado unos billetes para venir a verle Bruselas Madrid su reacción espero no darte mucho la lata peque a lo que yo le contesté que de lata nada que su sobre venía a darle unos mimos y así fue como pasé sus dos últimas semanas mimándole y descubriendo una parte sensible de él que desconocía pero he de decir que ante esa sensibilidad siempre venció ese carácter luchador luchador hasta el final hoy te vuelvo a dar las gracias por todos aquellos momentos recuerdos y experiencias que siempre llevaré conmigo no te olvidamos tío hasta siempre hola buenas noches Carlos es mi tío y siempre lo será pero no lo fue hasta que lo conocí a los nueve años de edad Carlos era una persona chocante dura a veces demasiado pero con el tiempo yo vi como empezó a aceptarme en su familia como me trataba y me cuidaba no como un niño al que tuviera que aguantar sino como a su sobrino Carlos era difícil pero yo siempre percibí mucho cariño en sus formas siempre te intentaba ayudar y siempre te intentaba enseñar a mí me enseñó disciplina y también me enseñó modales no voy a extenderme mucho más simplemente decir que Carlos no tenía por qué aceptarme en su familia y lo hizo Carlos no tenía por qué quererme y me quiso Carlos no tenía por qué enseñarme nada y me enseñó por todo eso Carlos muchas gracias te quiero mucho buenas noches mi tío Carlos tenía un carácter muy especial vamos que era gruñón pero pese a eso era la mejor persona del mundo lo que más me gusta hacer con él era ir de tiendas nosotros lo llamábamos ir de pretty woman y cuando ella estaba malito lo hacíamos por internet en estas fechas mi familia y yo lo vamos a echar especialmente de menos porque todos los años en Navidad incluso las Navidades pasadas nos llevaba a mis tíos mis primos a mi padre y a mí a la plaza mayor a ver los adornos de Navidad yo lo quería y lo que leo mucho siempre muchas gracias bien muchas gracias a todos una vez más ha sido un paseo por el ambiente humano por el entorno humano de Carlos y por sus cualidades profesionales y por sus amistades que nos deja a todos muy reconfortados y nos demuestra que no solo se abre uno camino con la vileza sino también con la honradez con la dedicación con la bonomía queridos y admirados amigos estaremos siempre con Carlos nos deja ahí un sentimiento de ausencia una referencia profesional y amistosa permanente y ahora estáis todos invitados a tomar una copa con algún acompañamiento en el vestíbulo de la entrada muchísimas gracias